Buenas tardes, en el vídeo de hoy vamos a ir a ver si podemos desbrozar algo del huerto aquel que compró mi abuelo en el zarzal que no sé cuánto podré desbrozar, no tengo ni idea porque no para de llover, como ya sabéis tenemos esa suerte, pero antes de ir a desbrozar vamos a enseñaros, como he visto que en el vídeo del otro día me dijiste con mucha fuerza y mucha gente que queréis ver el portal de Belén de mi madre, pues lo voy a enseñar así que nada, vamos por abajo a verlo y después nos vamos a desbrozar Bueno, ya tenemos aquí el portal de Belén San Peña ahora que quiere ponerle que nieve, pero yo creo que para allí no nieva, para Israel ¿Dónde es eso? ¿Dónde? No lleven los judíos ¿Para allí no nieva? Para mí que no nieva, no lo sé, nunca ha estado allí pero yo creo que no Mirad el portal de Belén, si os gusta El muco portugués Ha quedado bastante bien Vamos a proponer un reto, ya que tenemos aquí el portal de Belén preparado, como somos tantos Martín Crespo Los que tenemos, yo no soy mal Crespo, pero los Martín, que tenemos canales de Youtube, que hagan cada uno su portal de Belén y vosotros decidís cuál os gusta más, ¿vale? Así que reto a todos los canales de Martín, incluido Alma, Martín Crespo, Jesús Manuel, Martín Crespo, Maribel, Feli y Nazaret, a todos, a que hagan su portal de Belén y le enseñen aquí ¿Quién no lo haga? Pues mala suerte de un año Si lo hacéis, pues ya sabéis Va por todos ¿Estamos nieve en el desierto? Ah, no, ¿el desierto no echa nieve? ¿Cómo va a echar nieve en el desierto? No preguntes eso Ahí está el castillo de Herodes, no echen más nieve ya Porque si ahí no nieva, de todas maneras Es que no nieva allí, es que no nieva Bueno, pero hace más bonito Mira, esto es, me acuerdo cuando la pegué, lo difícil que era Le he colocado ya antes muy bien el ángel de Melecha para ahí Esto se pone, se pone Lo difícil que es ponerlo ahí Bueno A ver, vamos a hacerles aquí una toma La vecina consola y todo, como tienen el led ahí, a ver Déjame un momento Que voy a coger así una toma ¿Os gusta? El portal de Belén Esta, os voy a enseñar ahora cuál es la piececita que Uy, si se ha caído un rey mago El Merchor, Baltasar Baltasar se había caído La alucinación aquí Anunciación Y ¿Dónde está mi personaje más favorito? Ah, sí, mi personaje favorito Ahí está escondido Ahora sí, vamos a hacer aquí una toma que se ve así Y esto Cada uno que haga su propio portal de Belén Y ya me iréis diciendo A ver si lo hacen mis tíos y mi prima y eso Hacen su portal de Belén y os lo enseñan Venga, ya os dejo con lo de la Con la desbrozadora que vamos para allá Aquí, como ya os dije Nos encontramos en el nuevo huerto que compró mi abuelo Bueno, el nuevo huerto El nuevo huerto no El nuevo zarzal que compró mi abuelo Ya hace días que os enseñé El huerto Pero, pero, pero Hay un problema No para de llover O sea, ahora mismo es por la tarde Esto la mañana no va a parar de llover Y ahora vais a ir los directos Y por ahí de la... Mi tío que sube directo No para de llover O sea, ahora he pillado Que está haciendo así como mea mea Pero no termina de llover Así que he aprovechado Tengo aquí la desbrozadora Me he traído el trípode Porque no tengo a nadie Y vamos a empezar a desbrozar Esta zona de aquí Cámara, vamos a ver Para enseñaros mejor Vamos a empezar Primero a desbrozar Este trozo de aquí Para poder llegar a liberar Un árbol que hay en medio Un frutal Hay un frutal No sé cuál es A ver No sé cuál es, la verdad En medio hay un frutal Pues vamos a intentar llegar a liberarle Desbrozando No traemos el mejor disco O sea, la desbrozar zarza Sé perfectamente que es mejor La... La... Los de los tres palos Para abajo para triturar Pero la tengo en el otro coche En el pello Pero como estoy todos los días Cambiando de coche Con uno y con otro Pues se me olvida en el otro coche Y está... Pues está afuera Así que nada Con el disco tenemos Pero con el disco podemos hacerle Igual yo he desbrozado Con un disco en el otro lado Y perfectamente Así que vamos a empezar Por estos aquí Así que vamos a colocar el trípode Yo he dejado un pequeño Tildad de Como empezamos a ver A quitar de aquí Mi abuela ha quitado bastante a mano ¿Eh? ¿Se hacéis cuenta? Todo lo que ha quitado a mano Bueno, ya tenemos La desbrozadora encendida Y vamos a ponerlo Ah, 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 ah Gracias por ver el video. 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 Aquí he encontrado una. Esta es la de mi abuela que tenía por ahí escondida seguro. Así que con esta horca voy a intentar apartar las zazas que he ido cortando de por abajo. Que están colgando. Las voy sacando para atrás. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tengo que cortar la grabación. Vengo mañana por la mañana y seguimos. Se está poniendo a llover muchísimo. No podemos hacer nada aquí con la rozadora lloviéndonos mojándonos. No me voy a estar calando a lo tonto. Yo no. Bueno. Y así es como está la cosa. No podemos hacer nada. Por cierto. Porque mi madre me ha sacado. Que tengo aquí el cubo. Que tenía 20 antes ahí. Donde cae el canalón que cae aquí. Que no le tengo puesto el canalón todavía. Pero bueno. Ya le pondremos. Así que nada. Nos despedimos. Así que nada. Un saludo. Y hasta otra.